¡Suscríbete al canal! 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 y el tema la gente le dio son mola rani muere y en muere a bien comi le mb ma guba le le mb la fia comi le mb ma guba le le mb guba le le mb guba le le mb la fia comi le mb ma guba le le mb la fia comi le mb ma guba le le mb humm nerebino o nisi anji kabele kembé yoi si la che lo kendo toko lua o nisa comi kembé le mb le aib época le mb le mb mm bengeni manca morni sanji comi kembé yoi sanji la che lo kendo mueta un tinji ¡Gracias! 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 ¡Guba! ¡Lele! ¡Guba! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¿Eh, mi hijo? ¿Sí? ¿Hablan, me dijo ahí? ¿Me escuchó? ¿Eh? ¿Ah, no, no, no? ¿Qué pasa, no? ¿No o ¿Tú, no? No, no, no. ¿De verdad, no? Dereza 11. ¿Qué pasa, no, dada tienda ni uno? ¿Un momento? ¿De verdad, no? ¿En la tienda? Si, si, no, no se. ¿No? ¿Qué te pasa? Tú, ¿verdad? La longa, nunca la tengo. Lejos, no es. Tú, lo vivas, lo vivas. Lo voy a lo voy a lo voy a esto, tú. Tú. ¡Pah! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.